San Alberto Magno, obispo y doctor de la iglesia, es patrono de los científicos y de los estudiantes de ciencias exactas. Fue científico, filósofo y teólogo. Es conocido por haber contribuido al desarrollo del conocimiento científico en Occidente. Fue el primero en aislar el elemento químico del arsénico en el año 1250 y también se le recuerda por haber sido el maestro de Santo Tomás de Aquino, el más grande teólogo de todos los tiempos. Su fiesta se celebra el 15 de noviembre. Alberto nació en Lauingen de la Germania, a orillas del río Danubio, entre finales del siglo XII y comienzos del XIII. Su padre, el conde de Volstadt, era un funcionario de la corte del emperador Federico Barbarroja. Alberto recibió una educación esmerada, primero en su propia casa y luego en la Universidad de Padua, una de las más importantes de la época, donde estudió artes liberales y teología. En el año 1223 ingresó en la Orden de Predicadores, conocidos como los Dominicos, una orden religiosa que había sido recientemente fundada y que se dedicaba a la predicación y la enseñanza. Cuando su padre se enteró de que se había hecho dominico, enfureció sobremanera e intentó sacarlo del convento a la fuerza, porque en aquel tiempo las órdenes mendicantes eran vistas con menosprecio por muchos católicos. Sin embargo, Alberto se mantuvo firme en su decisión. En 1226 fue ordenado sacerdote y comenzó su carrera como profesor. Regresó a tierras germanas y enseñó teología en Friburgo, Estrasburgo y Colonia. En 1245 partió para la Universidad de París, donde recibió el grado de doctor. Al mismo tiempo se hizo célebre en París como el profesor más solicitado. Sus clases atraían a estudiantes de todo el mundo. Uno de sus estudiantes fue un joven italiano muy silencioso y tímido, llamado Tomás de Aquino, quien llegaría a ser el teólogo más importante de todos los tiempos. Tomás estudió con Alberto durante seis años, tanto en París como en Colonia, y las enseñanzas del maestro tuvieron una gran influencia en su pensamiento. Alberto también viajó por varios lugares de Europa, predicando y enseñando, y en 1256 viajó a Roma para defender a las órdenes mendicantes, como las de los dominicos o los franciscanos, que en ese tiempo recibían muchos ataques desde el interior de la iglesia. Durante su estadía en Roma, Alberto predicó en varias iglesias sobre el Evangelio de San Juan y sobre las Epístolas de San Pablo. Alberto fue un hombre de gran inteligencia y curiosidad intelectual. Según él mismo escribió, su deseo era investigar las causas que operan en la naturaleza. Se interesó por una amplia gama de temas, incluyendo la teología, la filosofía, las ciencias naturales, la medicina, la alquimia y la astronomía. Fue uno de los primeros teólogos en aplicar el método de la lógica aristotélica para el estudio de la teología. De ese modo, fue uno de los iniciadores del sistema escolástico. Su principal obra en este campo es una suma teológica en dos volúmenes, distinta de la de su discípulo Tomás de Aquino. Se dice que Alberto seleccionó los materiales y echó los cimientos, y que Tomás construyó el edificio de la teología católica. Además de Aristóteles, Alberto también fue influenciado por los filósofos musulmanes Avicena y Averroes. En ciencias naturales, Alberto hizo numerosos estudios y experimentos sobre botánica, zoología, mineralogía y astronomía, que fueron de gran importancia para el desarrollo de la ciencia moderna. Él mismo realizó mapas de las principales cadenas montañosas de Europa y explicó la influencia de la latitud sobre el clima. Sus experimentos en alquimia le permitieron ser el primero en aislar el elemento químico del arsénico, en el año 1250. En medicina también hizo aportes que permitieron desarrollar nuevos tratamientos y remedios distintos de los de la antigüedad grecorromana. Por todo esto, San Alberto Magno es considerado como uno de los más grandes pensadores del siglo XIII. Sus contribuciones fueron de gran importancia para el desarrollo del conocimiento en Occidente y los libros que escribió se han reunido en 21 volúmenes. Por sus grandes aportes al conocimiento y a la iglesia se le conoce como Magno, que en griego significa grande, y también se le llama doctor universal. Un contemporáneo suyo, Ulrich Engelbert, lo llamó la maravilla y el milagro de su época. Alberto fue nombrado obispo de Ratisbona, pero dos años después le presentó la renuncia al papa urbano IV, pues deseaba volver a la vida más tranquila como simple fraile en el convento, y así poder dedicarse por completo al estudio y a la enseñanza. El papa aceptó su renuncia. En 1274 fue llamado por el papa Gregorio X para asistir al concilio de León, donde tomó parte activa en las deliberaciones. Durante ese concilio, Alberto se enteró de la muerte de su querido discípulo, Tomás de Aquino. Este fue un duro golpe para el maestro, quien dijo que una luz de la iglesia se había apagado. A partir de entonces, su salud comenzó a menguar. Cada vez que le nombraban a Tomás de Aquino, no podía contener las lágrimas, que derramaba en abundancia. En 1277, el obispo de París, Esteban Tempier, quiso condenar las obras de Santo Tomás de Aquino. Entonces Alberto, a pesar de ser ya muy anciano, viajó a París para defender el legado de su discípulo. Después de ese viaje, comenzó a perder la memoria y su cuerpo se debilitó. Murió finalmente el 15 de noviembre de 1280, en la ciudad germana de Colonia. Alberto fue un hombre de gran humildad y caridad. Dedicó su vida a la enseñanza y a la difusión del conocimiento, y es reconocido como una de las glorias de la orden de predicadores. Fue beatificado en 1622 por el Papa Gregorio XV y canonizado por Pío XI en 1937. Oración compuesta por San Alberto Magno. Señor Jesucristo, que me llamaste a la primera hora de la mañana a tu viña, pues me has conducido desde mi juventud para trabajar en la religión por el premio de la vida eterna. Cuando todo se haya consumado y ya en el juicio final premies las acciones, ¿qué me darás a mí, que estuve todo el día ocioso, no ya en la plaza del mundo, sino en la misma viña de la religión? Oh Señor, que no mides nuestras acciones con el peso público, sino con la balanza del santuario. Haz que al menos caiga en la cuenta y me convierta en la hora undécima, y que no sea hallado envidioso, porque tú eres bueno. Amén.